Vamos a presentar este parte de Bien de Abajo Se llama Íntimo porque voy solo Voy con una pareja de danzas que es Camila y Emanuel Vamos a presentar el disco Bien de Abajo Ya te dije y además tengo un amigo invitado Que no estuvo en el disco Pero que es Juan Centurión Juan Pablo Centurión de Cuarto Furtivo Que viene a tocar la guitarra conmigo también Así que vamos a tener canciones Vamos a tener algún bolidito, alguna zambita y demás Decinos, lo más trascendental en vos es el tango Vamos a compartir un poco de tango en esa noche tan especial Esa noche se presenta todo tango También va un poco de folclore También va un poco de boleros y de canciones Es un pizza free en Doroteo Pizza Bar Va a salir 60 pesos, se puede conseguir la entrada Voy a leer el número El 154-540029 540029 Gisela Gisela Grosman es la encargada de vender las entradas Que ya quedan muy poquitas ¿Dónde queda Doroteo? Doroteo en calle Novoya y Plumerillo Antiguo bebedor de trago amargo Me acostumbré de a poco a tus licores Y hoy tengo un miedo atroz de que tu viña Me nieguen el dulzor de tus sabores Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viña Y hoy tengo un miedo atroz de que tu viña